En caso que te guste el tema de laptops y PC gamers, seguramente te ha pasado por la cabeza. ¿Qué es mejor comprar? ¿Una laptop gamer o una PC gamer? Si quieres conocer las razones para comprar una laptop gamer y las razones negativas, no te muevas y sé bienvenido a Jungla Moderna. Primeramente vamos a empezar con las razones positivas y tenemos la portabilidad. Al tener una laptop gamer, la portabilidad se vuelve muy buena porque puedes moverla a cualquier sitio. En cambio, una PC gamer, por ejemplo, tienes que tenerla ubicada en un solo sitio y no puedes moverla dentro de tu casa o incluso llevártela a trabajar al exterior. Cosa que se ha vuelto bastante cómodo al momento de ir a cualquier sitio, colocar la laptop y trabajar directamente desde allá. Esa sería como que la primera razón para comprar este laptop, el tema de la portabilidad, que es excelente. Segundo, es que el precio es bastante bueno porque, por ejemplo, si quieres comprar una PC gamer bastante buena, te va a costar alrededor de los mil dólares y además de ello no te trae monitor, no te trae ratón, no te trae el teclado, tienes que comprar todo eso aparte y sumando todos los costos puede extenderse el costo un poco más. Además que si la quieres montar tú propiamente, comprando cada componente aparte, lleva muchísimo más proceso el tener esa PC de escritorio. En cambio, la laptop gamer, por lo general, tiene un costo también muy parecido al de la PC de escritorio y por lo general, te trae ya el monitor, te trae también un trackpad que puedes utilizar como ratón. Mientras tanto, porque lo recomendable es utilizar ratón y es muy completa porque te trae directamente todo lo que necesitas para comenzar a trabajar o comenzar a jugar directamente. Como tercera razón, es que tienen muy lindos diseños. Por lo general, las laptops gamers tratan de esforzarse en sacar un muy lindo diseño y eso se observa bastante bien, sobre todo en las laptops de las últimas generaciones. Vemos que traen teclados retroiluminados con luces LED, traen diseños por la parte exterior muy lindos, los teclados están pensados y están diseñados para jugar directamente y al final la experiencia se vuelve muy, muy cómoda. Como cuarta razón, tenemos la potencia, porque la mayoría de laptops gamers a la hora de tú comprarlas, por lo general, están hechas con muy buenos componentes para que puedas correr la mayoría de tipos de juegos, dependiendo también del presupuesto, porque laptops que tengan un procesador con más de 6 núcleos, pues corren de una manera espectacular para grabar, para editar, para jugar cualquier tipo de juegos, para streamear, te va a servir fenomenal. Si compras en un laptop un poco más barata, que no tenga 6 núcleos de procesador, sino que tengan alrededor de 4, de 2, pues va a funcionar bastante bien, sobre todo para tareas sencillas como jugar juegos, 3 gráficos medios, trabajar también renderizando, editando fuertemente. Y la experiencia se vuelve muy buena, porque vas a notar que tienes prácticamente toda la potencia de una PC de escritorio en una laptop gamer. Y como quinta razón, tenemos la excelente experiencia en general. En cuestión de comodidad, en cuestión de potencia, en cuestión de sensaciones, la laptop gamer se siente muy bien. No vas a sentir la diferencia entre tener una PC gamer y una laptop gamer. Además, también puedes, en caso que quieras, combinarla con otro monitor, combinarla con otro teclado, añadiendole componentes, porque por lo general, laptops también están hechas para eso, para añadirles componentes y así que no tengas que ocupar tanto espacio en una mesa. Y al final, la experiencia se vuelve muy, muy buena. Pero ahora, ¿hay razones negativas para no comprar una laptop gamer? Claro que sí, tenemos como primera razón el calentamiento. Porque el problema de las laptops gamer es que tienen mucha potencia, pero esa potencia requiere de una refrigeración. Y por lo general, la refrigeración que optan por colocar en las laptops gamer es a través de un cooler, de un ventilador. Y esos ventiladores hacen todo el trabajo que pueden, sin embargo, siempre, siempre, siempre van a mantener un calentamiento por encima de los 80 grados, de los 85 grados, que eso se considera muchísimo, y que eso termina afectando al procesador a largo plazo. Aunque, puedes hacer algunas configuraciones para que el procesador no esté siempre al 100% y no se caliente tanto y pase los 80 grados. Como segunda razón negativa, es el ruido que generan. Porque, por lo general, si quieres streamear, si quieres jugar juegos muy pesados, si quieres exigirle muchísimo a la laptop, pues vas a notar que hace muchísimo ruido. El ruido es muy, muy alto. Y eso puede afectarte en caso de que seas creador de contenido y quieras estar grabando al momento de estar usando la máxima potencia de la laptop. Eso puede afectar un poco, porque el ruido se va a notar mucho, muchísimo. No solo eso, sino que también vas a notar como que no puedes concentrarte bien en caso que te moleste el tema del ruido. Y como última razón para no comprar una laptop gamer, es que la mayoría de laptops gamer no tienen buena batería. ¿Por qué? Porque también tienen muchísima potencia. La potencia consume muchísimos recursos y al final esos recursos de la batería, pues, no terminan de rendir muy bien. Porque, por lo general, no te va a durar ni siquiera un día de uso, dos días, en caso de que, pues, utilices la laptop al máximo. Por lo general, las laptops siempre tienden a tener un rendimiento de entre una y dos horas. De allí no pasan. Y utilizando ahorro de energía. Porque ahora si quieres utilizar un laptop para jugar potentemente y eso, lo máximo que te va a durar es alrededor de entre los 30 y 40 minutos. Al final, ¿vale la pena comprar una laptop gamer? Pues yo diría completamente que sí. Al final vas a tener casi la misma experiencia de una PC de escritorio, vas a tener prácticamente la misma potencia y en caso que la quieras para trabajar, que seas una persona que utilices más el trabajo que el juego, pues esta laptop te va a rendir muy bien, muy, muy bien. Además de que es muy cómoda porque no ocupa tanto espacio en una mesa. Pero ahora si quieres tener completamente la experiencia gamer, quieres jugar juegos muy pesados, quieres irla mejorando poco a poco, pues te recomiendo mejor una PC de escritorio. Porque la PC de escritorio tiene mejor refrigeración, hace menos ruido, puedes irla mejorando con el tiempo y al final, pues, puedes irla convirtiendo en algo mejor y mejor con el pasar de los años. En cambio, la laptop gamer, ¿no? La laptop gamer, trae los componentes que tiene y con eso va a morir. Es por eso que yo la recomiendo, sobre todo para personas ocasionales que les gusta trabajar y tener buena potencia. Además también de tener una buena experiencia a la hora de estarla exigiendo bastante. Si tienen una opinión contraria, por favor, déjanos saber en los comentarios. No olviden darle un buen like si les ha gustado el video. Suscríbanse también para que no se pierdan los próximos que van a estar súper interesantes. Nos vemos en el siguiente video con mucho más. Un saludo, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.